Quédate un poquito más, todavía no es hora de abordar Y escucho estas palabras como despedida ¿Por qué no puedes explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? ¿O acaso todo siempre fue una mentira? ¿Por qué yo, si bien me equivocaba, tenía la certeza que mi sitio era a tu lado? Hasta hoy así cumplí, pero a ti se te olvidó Que prometiste que nunca me dejarías Pues en mí no había razón para seguir viviendo No, se te olvidó que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo Pero en buenas y en las malas me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón Dices que no hay marcha atrás Incompatible a mí siempre serás Y que no tenemos en común ninguna meta Si es así que quede claro Que todo esto se habría dictado Si tú me hubieras desplazado con mi planeta Porque yo, si bien me equivocaba Tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Ya lo que no hay marcha atrás Ya lo ves que así cumplí Pero a ti se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Es en mí no había razón Para seguir viviendo No, se te olvidó Que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo Que en las buenas y en las malas me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón Que prometiste Quédate un poquito más Un poquito más Nunca me dejarías Nunca me dejarías Nunca me dejarías Se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón Para seguir viviendo No, se te olvidó Que prometiste Apartas de ti que el tiempo, en mi bueno y en las malas me garillas tu calor Ya te olvido que me robaste el corazón, que prometiste Gracias por ver el video 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 Cada día Gracias por ver el video 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 Que en mi corazón Acaba de una vez Gracias por ver el video Y Y Solo porque Pensando Quizá Porque Si piensas Antes Cayendo Por favor Y Que Que Jamás Y Y Por Por Y 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 En mi corazón Y tengo celos de todos los que a ti te miran pasar Caminando Si se te quedan mirando Es cuando sufro por ti Y es que tú estás tan bonita, bonita, bonita Como ya no hay nadie Por eso no soy culpable Por eso no soy culpable Si tengo celos de ti Por una mujer bonita Me estoy muriendo de celos Por una mujer bonita Traigo una penita en mi corazón Yo sé que mucho me quiere Yo sé que mucho la quiero Pero eso a mí no me quita Por eso no soy culpable Por eso no soy culpable Si tengo celos de ti Si tengo celos de ti Música Que él te ama Mucho, mucho más que yo Qué bueno Que te ha enseñado Todo un mundo de ilusión Qué bueno Si acaso piensas Que por eso ya de celos Yo estoy lleno Pues te equivocas corazón Si estás a gusto Qué bueno Quiero decirte Que contigo yo pasé Un rato muy ameno Que no me importa El saber que ahora tu cuerpo Para mí ya es ajeno Si has intentado Con mentiras provocar Que yo me sienta menos Pues te equivocas corazón Si estás a gusto Qué bueno Que por las noches Él te besa con pasión Qué bueno Que te ha enseñado Todo un mundo de ilusión Qué bueno Si has intentado Con mentiras provocar Que yo me sienta menos Pues te equivocas corazón Si estás a gusto Si estás a gusto Si estás a gusto Qué bueno Quiero decirte Quiero decirte Quiero decirte Que contigo yo pasé Un rato muy ameno Que no me importa El saber que ahora tu cuerpo Para mí ya es ajeno Si has intentado Si has intentado Si has intentado Con mentiras provocar Que yo me sienta menos Pues te equivocas Pues te equivocas corazón Si estás a gusto Que bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sobre mi piel Llego a no saber qué piensas Si te hago falta Me ganas de tirar mi ego Por la ventana y me pregunto Lo que hago aquí Sin ti Esto de mostrarme frente al mundo A cara limpia No sé si es justo Se dice que el amor Puede ser ciego En libertad sentirme preso Frente al espejo Lloran mis miedos Miedo de sentirme solo Trañándote Miedo a no sentir tus manos Sobre mi piel Miedo a no saber qué piensas Si te hago falta Ganas de tirar mi ego Ganas de tirar mi ego Por la ventana Y me pregunto Y me pregunto Miedo a no saber qué piensas Miedo a no saber qué piensas Siempre miedo Siempre miedo Tanto miedo Tanto miedo Tanto miedo Que me habrás dado mi bien Que no te olvido Por donde vaya te miro Y se me salen los suspiros Que sufrimiento saber que ya no me amas No aguantaría verte en brazos De otro amor que no sea yo Me hacen quererte más y más Tu desprecio Y si algo tengo es que soy terco Y aferrado voy a seguirte los pasos Pues no me hace menos hombre Si algún día toca rogar Me hacen quererte más y más Tu desprecio Y si algo tengo es que soy terco Y aferrado voy a hacer Irte los pasos Pues no me hace menos hombre Si algún día toca rogar No me hace menos hombre No me hace menos 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 Lo que decidas No me hace menos No me hace menos Abrázame fuerte Abrázame fuerte Y traigo de buena suerte Prefiero morir junto a ti Al no verte No me hace menos No me hace menos Pues no me hace menos ¿Sabes por qué? He sido bueno Contigo Solo sé que eres mi religión Que no importa Si lo llaman fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi creo, pedazo de cielo Abrázame fuerte y creo de buena suerte Prefiero morir junto a ti, ando verte Sin ti yo no soy el mismo Eres mi creo, pedazo de cielo Abrázame fuerte y creo de buena suerte Prefiero morir junto a ti, ando verte Ah, mi creo de buena suerte Prefiero morir junto a ti, ando verte Abrázame fuerte y creo de buena suerte 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 Me estoy acostumbrando a ti, de tal manera De cada instante pienso en ti, aunque no quiera Me estoy acostumbrando a ti, día tras día Yo que antes tan distinto fui, quien lo diría Me estoy acostumbrando a ser como tú eres Yo que a nadie me acostumbrando a ti, no estoy acostumbrando a oír con tus oídos A ver con tu mirada y amar con tus sentidos Por tu amor, por tu amor, ya no sé ni quién soy Por tu amor, por tu amor, podría hay lo que hacer Si me dejara sol Me estoy acostumbrando a ti, de tal manera Que todo el año para mí, que todo el año para mí es primavera Me estoy acostumbrando a ti, de tal manera Me estoy acostumbrando a ti, no me arrepiento Los dos logramos entre sí, de tal manera Los dos logramos entre sí, un pensamiento Me estoy acostumbrando a estar siempre contigo Que cuando no te tengo, mi cuerpo está vacío Por tu amor, por tu amor, ya no sé ni quién soy Por tu amor, por tu amor, podría hay lo que hacer Me dejara sol Por tu amor, por tu amor, ya no sé ni quién soy Por tu amor, por tu amor, podría hay lo que hacer Me dejara sol Me dejara sol Y tu amor, por tu amor, por tu amor, y tu amor Eres de todas la más bonita Y tu carita me hace soñar Y tu carita me hace soñar Vos deberías de proporcionar Es sencillo mamacita Solo déjate llevar Y te juro chiquitita Que si el miedo se te quita Esto si te va a gustar Chaparrita de andar contigo Dame chancita Porque no puedo dormir De que si quieres corresponder Acá, dale un amor de vida A tu boquita Una pretónica sin tu vida Con eso yo me conformaré Por vida tuya resuelve y dime Si pa' mi amor hay de habilidad O me regreso por donde vine Pa' más vergüenza ya no causar Solo es cuestión de que te decidas Y un rato más te voy a esperar Y un rato más te voy a esperar Y abusa mamacita No te vayas a tardar Pues el tiempo es como ahorita Un galán como el que grita Solito no va a durar Chaparrita de andar contigo Chabarrita de andar contigo Dame chancita Que si quieres corresponder Que si quieres corresponder Traigo ganas de volver a enamorar Traigo ganas de volver a enamorarme Y aunque nunca me doy bien Le soy sincero Y yo soy hombre Y nunca he sabido rajarme Pues de mal de amor Sé que no me muero Traigo ganas de volver a enamorarme Me han tocado puras fieras Esa sobrita Y aunque les recalco Que no sé rajarme Ojalá que ahora me toque una mansita Traigo ganas de querer Y que me quieran también Y un amor la mala racha Me quiten encima Traigo ganas de tomar Que alguien me quiera tomar Porque ya me tienen harto las cantinas Tengo ganas de volver a enamorarme Y aunque tanto dije que ya no quería Y aunque la última herida aún me arde Con unos buenos mezcales se me olvidan Traigo ganas de volver a enamorarme La ilusión la tengo como el primer día A llegar a la que me quiera y que me aguante Que me la pase borracho de alegría Traigo ganas de querer Y que me quieran también Y un amor la mala racha Me quita de encima Traigo ganas de tomar Que alguien me pueda domar Porque ya me tienen harto las cantinas Ahora ya el nombre de picao La música Duermo para en ti soñar Con la noche por testigo No te miento cuando digo Que este amor es de verdad Te quiero sin importar Lo que la historia decida Que por ti daría la vida Nunca vayas a dudar Y es tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni causarte algún dolor Créeme que será mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón equivocado Por quererte demasiado Si deseas para mi Porque sigo siendo así Mismo tonto enamorado Ya su amor verá callado Solo por verte feliz Si es con el ritmo en mi lado Ni contigo Ni sin ti Duele tanto la verdad Vivo en la melancolía Al saber que no eres mi Y siempre en mi mente está Con falta de sinceridad Y es cuestión de cobardía Lo que siento en gritaría Pero sé que te hago mal Y es tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Que no quiero hacerte daño Ni causarte algún dolor Lo que hagas de mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón equivocado Por quererte demasiado Sin que deseas para mi Porque sigo siendo así Mismo tonto enamorado Ya su amor verá callado Solo por verte feliz Si es con el ritmo en mi lado Ni contigo Ni sin ti Ni sin ti Ni sin ti Es que tengo el corazón equivocado Por quererte demasiado Sin que deseas para mi Sin que deseas para mi Porque sigo siendo así Ese tonto enamorado Que a su amor verá callado Solo por verte feliz Si es con el ritmo en mi lado Ni contigo Vení contigo Ni sin ti Y sin ti No, no No, no No, no No, no No, no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tú estás siempre viviente ¿Cómo hiciste tú para olvidarte? Ayúdame a olvidar que en mi mente siempre estás Siempre tú, 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 siempre viviente ¿Qué voy a hacer? No sé Nada, nada, nada La solución, no sé ¿Cómo encontrarla? Y me trato de olvidarte Yo quiero olvidarte Yo no sé Yo no te olvido Siempre en mi mente Siempre en mi mente Yo no te olvido 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 Yo no te olvido Siempre en mi mente Yo no te olvido 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 No te olvido No te olvido Yo 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 no te olvido Menos diferentes A pesar del silencio de tu corta palabra Sé que habito en tu alma Aunque siendo sincero Me gustaría escucharte Siendo un hijo que quiero Me voy a abrazarte Mi peregrino del tiempo Mi sembrador del ejemplo Padre mío Te quiero Te quiero Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba Ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me llores Que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás Y llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte Suerte Y que el hago hace mucho Ya no hay tiempo De llorar No lloren por el que muere Que para siempre se va Venen por los que se quejen Si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás Y llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver No me vuelvas a perder No me vuelvas a perder Fueron tus labios Los que llenaron de calor Cada momento Me han sugerido que tú y yo Siempre volvamos Para amarnos A pesar del tiempo Fueron tus besos Que desataron Que desataron la pasión Que llevo dentro Que hacen arder mi corazón Ya no te tengo Hoy solo quiero Verte de nuevo Aunque tengas que morir En el intento Hoy por amarte De mi vida haré un camino Hasta encontrarte Porque te llevo conmigo Hasta la sangre Destilando amor Cada día Por amarte Por amarte Fueron tus manos Las que atraparon Nuestra historia En un momento Y me han dejado Persiguiendo Tu recuerdo Enloqueciendo Volverte de nuevo No me importaría morir Si no te tengo Por amarte De mi vida haré un camino Hasta encontrarte Porque te llevo conmigo Porque te llevo conmigo Hasta la sangre Destilando amor Por amarte De mi vida haré un camino Hasta encontrarte Porque te llevo conmigo Hasta la sangre Destilando amor Destilando amor Cada día O sea Hasta encontrarte O sea Que me conmigo Música Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencido De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo un rincón Y yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda Que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Música Sé que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo un rincón Y yo tampoco Tengo nada que sentir Eso es peor Eso es peor Pero te extraño Como te extraño No cabe duda No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte que el amor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No sé... No sé... Como fui a quererte... Y como... Te fui adorando... Me siento morir mil veces... Cuando no te estoy mirando... De noche cuando me acuesto... ¡Adiós! Le pido olvidarte... Y al amanecer... Y al amanecer desperto... Tan solo... Para adorarte... ¡Suscríbete al canal! 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 De noche cuando me acuesto... ¡Adiós! Le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios De cuando me besan tiemblo Hacen que me sientes claro Y amo el universo Para que encuentres la felicidad Voy a salirme de tu vida En esta carta encontrarás El doloroso verso que es Mi despedida Para que encuentres la felicidad Te dejaré libre el camino Ya comprendió mi corazón Que solo fui un trapezón En tu destino Recuérdame bonito Y por favor no llores Amor te lo repito No por favor no llores Porque me voy Me voy Hoy me voy Para que encuentres la felicidad Esa que no hallaste conmigo Voy a alejarme y sabrás Que si no fui muy buen amor Soy buen amigo Para que encuentres la felicidad Para que encuentres la felicidad Voy a tomar otro sendero No hay de olvidarte bien lo sé Y aunque lo dudes hoy me iré Porque te quiero Amor Recuérdame bonito Y por favor no llores Amor te lo repito No por favor no llores Porque me voy Porque me voy Me voy Me voy Me voy Amor me voy Me voy Me voy No por favor no llores 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Vamos allá, mamá. Vamos allá. Yo tenía mi cascabel con una cinta morada, con una cinta morada. Yo tenía mi cascabel, y como era de oropel, y como era de oropel, se lo dio a mi prenda amada, para que jugara con él, vaya por la madrugada. Ay, como resumba y suena, ay, como resumba y suena, resumba y va resumbando, resumba y va resumbando, mi cascabel en la arena, en la arena, en la arena, en la arena. Anoche por la ventana, platicando con mi amor, platicando con mi amor, anoche por la ventana. Me pidió que le cantara, cascabel por amor, y que no me dilatara, me lo pedía por favor. Ay, como resumba y suena, resumba y va resumbando, resumba y va resumbando, mi cascabel en la arena. Ay, como resumba y suena, resumba y suena, resumba y suena. Yo tenía mi cascabel, con una cinta morada, con una cinta morada, yo tenía mi cascabel. Yo tenía mi cascabel, con una cinta morada, con una cinta morada, yo tenía mi cascabel. Y como era de Oropel, se lo di a mi prenda mala, para que juegue con él, vaya por la madrugada. Y como era de Oropel, se lo di a mi prenda mala, para que juegue con él, vaya por la madrugada. Ay, como resumba y suena, resumba y va resumbando, resumba y va resumbando, resumba y va resumbando, mi Nazaret en la arena. Y como era de Oropel, se lo di a mi prenda mala, para que juegue con él, vaya por la madrugada. Y como era de Oropel, se lo di a mi prenda mala, para que juegue con él, vaya por la madrugada. Y como era de Oropel, se lo di a mi prenda mala, para que juegue con él, vaya por la madrugada. Y como era de Oropel, se lo di a mi prenda mala, para que juegue con él, vaya por la madrugada. Yo tenía mi cascavel con una cinta morada, con una cinta morada, yo tenía mi cascavel Yo tenía mi cascavel con una cinta morada, con una cinta morada, yo tenía mi cascavel Y como era de oro, se lo di a mi prenda amada, se lo di a mi prenda amada pa' que jugara con él Y como era de volver, se volvió a mi perna mala A ver que juegue con él, vaya por la madrugada Ay, como resumba y suena Ay, como resumba y suena Resumba y va resumbando Resumba y va resumbando, digas que ver en la arena Anoche por la ventana, platicando con mi amor Platicando con mi amor, anoche por la ventana Anoche por la ventana, platicando con mi amor Platicando con mi amor, anoche por la ventana Me pido que le cantara Me pido que le cantara Anoche por la ventana, platicando con mi amor Y que no me dilatara, me volviera por favor Ay, como resumba y suena Ay, como resumba y suena Resumba y va resumba y va resumba y va resumbando Pues muy bien Seguimos y con esto quizás digamos adiós O quizás digamos hasta pronto Ojalá que lo segundo Muchísimas gracias Y dice Y dice Amigo mío Tu pregunta no me extraña Aunque trate de fingir Intentando sonreír Mi sonrisa no te engaña Amigo mío Ella es mi única estrella Siempre fue mi adoración De mi vida la ilusión Y hoy me deja en las tinieblas Me está llorando el corazón Me estoy muriendo de tristeza Amigo mío Ya lo ves Mi vida ya no le interesa Me está llorando el corazón El llanto corre por mis venas Amigo mío Que el dolor Espero nunca te suceda Amigo mío Ella es mi única estrella Siempre fue mi adoración De mi vida la ilusión Que hoy me deja en las tinieblas Me está llorando el corazón Me estoy muriendo de tristeza Amigo mío Ya lo ves Mi vida ya no le interesa Me está llorando el corazón El llanto corre por mis venas Amigo mío El dolor Deseo que nunca te suceda Amigo mío Amigo mío ¡Suscríbete al canal! Me estoy acobardando y lo he notado y eso no es muy bueno para mí Si quiero retenerla entre mis brazos, será mejor que no me vea sufrir Estoy estacionado en los fracasos y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado y en el exceso siempre salgo a dañar Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo Que se pueden morir por dignidad, mordiendo el corazón Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo Que se pueden perder en el alcohol por una desexil Música Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado y en el exceso siempre salgo a dañar Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo Que se pueden morir por dignidad, mordiendo el corazón Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo Que se pueden perder en el alcohol por una desexil Música Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo Que se pueden perder en el alcohol por una desexil Música Música Cada día que amanece Yo quiero verte Con tu sonrisa de niño Y tu mirada Transparente A que Dios me ha concedido El orgullo De tenerte Quiero decirte Hija mía Que estaré Contigo siempre Yo no sé cómo Explicarte Con palabras Lo que siento Pero Pero aparte de adorarte Yo te admiro Y te respeto El mejor padre Yo tengo Y a Dios gracias Doy por eso Quisiera seguir tus pasos Porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde Vaya te llevan Si la vida no se para Yo te juro Y te prometo Que en mi corazón Que en mi corazón existes Como tú Sangra en mi cuerpo Ahora ven aquí conmigo Que mientras Te tengas cerca Quiero dormirte en mis brazos Como cuando eras Te quiero Gracias papá por quererme Por cuidarme Y protegerme Nunca dejes de arrullarme Llévame en tus brazos fuertes Y en que mujer me convierta Quiero ser tu en línea siempre Toma mi mano con fuerza Toma mi mano con fuerza No me sueltes Que lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde Vaya te llevan Y no importa que pasen Y pasen los años Entre tú y yo La sangre La sangre es la misma La sangre es la misma También el amor Toma mi mano con fuerza Toma mi mano con fuerza Que en mi cuerpo Que en mi corazón existes Como tú Sangra en mi cuerpo Sangra en mi cuerpo No me sueltes Acaba de una vez con esta historia Apúntame directo al corazón, dispara fríamente a quemarropa Te juro que me haces un favor, después de ti no existe nada nuevo Si todo cuanto tuve te lo di, queriendo con tu amor tocar el cielo Resulta que el infierno me gané, y solo porque tú me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú, no supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú, te vendiste por unas monedas Y solo porque tú, no supiste soportar mi pobreza Pensando lo mejor, ¿por qué morirme realmente? Siente cuánto puedes merecer, si tú te mueves solo por dinero Quizá mañana vuelvas otra vez, y solo porque tú Me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú, no supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú, me vendiste por unas monedas Y solo porque tú, no supiste soportar mi pobreza Oh 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 Gracias por ver el video.